Y cómo voy a dejarte si tu mirada a mí me provoca Si esos besos me saben a gloriar y en las noches del frío me arropan Y no es solo un sentimiento, es algo más que yo llevo en mi ser Y sobra toda palabra para decir cuánto te quiero Para que sepas que estás en mi alma, dime amor, por ti yo muero Y cómo voy a dejarte si te amo y me amas también Y cómo voy a dejarte si a vos te quiero Estás en mi alma y en mi sentimiento Las palabras que dije se las lleva el viento Pero lo que yo siento no se lo llevará Cómo voy a dejarte si en mí estás prendida Eres todo en mis sueños y mis poesías Eres sol, eres agua, eres luz, eres vida Eres lo que yo quiero, no te alejes jamás Y cómo voy a dejarte si te amo y me amas también La noche está tan callada El cielo hoy se ha escondido Para no ver lo que llevo en mi alma Que por ti yo estoy herido Y cómo voy a dejarte si a vos te quiero Estás en mi alma y en mi sentimiento Las palabras que dije se las lleva el viento Pero lo que yo siento no se lo llevará Cómo voy a dejarte si en mí estás prendida Eres todo en mis sueños y mis poesías Eres sol, eres agua, eres luz, eres vida Eres lo que yo quiero, no te alejes jamás Cómo voy a dejarte si te amo y me amas también Y no puedo dejarte por más que lo intento no puedo Por eso tengo que confesarte Eres tú lo que yo necesito para poder vivir Y cómo voy a dejarte si te amo y me amas también Y cómo voy a dejarte si yo a vos te quiero Estás en mi alma y en mi sentimiento Las palabras que dije se las lleva el viento Pero lo que yo siento no se lo llevará Cómo voy a dejarte si en mí estás prendida Eres todo en mis sueños y mis poesías Eres sol, eres agua, eres luz, eres vida Eres lo que yo quiero, no te alejes jamás Cómo voy a dejarte si yo a vos te quiero Estás en mi alma y en mi sentimiento Las palabras que dije se las lleva el viento Pero lo que yo siento no se lo llevará Cómo voy a dejarte si te amo y me amas también Yo, 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 yo Hoy no quiero, yo, yo Bueno, ya, yo Yo, 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 yo Yo, yo